bueno no solamente tenemos a las personas de septiembre afectadas en este trámite ya que no las han dado respuesta porque ya se están acumulando también octubre noviembre y diciembre estas personas que realizaron su biometría en esos meses ya a esta fecha del mes de marzo ya han cumplido prácticamente sus 90 días calendario para que ellos puedan tener una respuesta ante migración colombia si en la solicitud que hicieron para su regularización nadie da respuesta migración sigue sin darle respuesta a todas esas personas de septiembre si ven que deberían de colocar a empezar a colocar esos botones de octubre noviembre y diciembre también porque todos tenemos el derecho de poder llenar ese formulario si y hacer la solicitud para ver qué pasó con nuestro ppt y Gracias por ver el video.